En este video tutorial os voy a enseñar cómo se paga mediante una tarjeta de crédito. Empezaremos seleccionando el producto que queremos. Pongamos por ejemplo en el apartado de books. Pongamos por ejemplo que queremos estos dos libros. Cómo dejar de ser amigo para convertirse en amante y de perdedor a ser autor. Lo único que tenemos que hacer es añadir al carro. Darle a este botón, añadir al carro. Vemos que se ha añadido correctamente un producto. Volvemos al apartado books haciendo clic en las categorías de la derecha. Seleccionamos de perdedor a sector añadiendolo al carro. Como vemos se han sumado. 12 más 35, 47. Dos productos, 47 euros. Ahora terminamos el pedido. Aquí tenemos que introducir nuestros datos. Este símbolo, el asterisco, indica los únicos datos que son necesarios de rellenar. Primer nombre, Paquito. Pone tus nombres reales porque todo esto es totalmente seguro y confidencial. Que nunca saldrá de esta web. Pone la ciudad, el código postal, tu teléfono, que como repito es totalmente confidencial. Y el email. Y mandas, te registras. Bien. Una vez registrado, verás que te aparece aquí. Hola, Jack en línea. Como vemos, aquí nos sale. Nos podríamos registrar aquí previamente y después, luego abajo, solo tendríamos que haber clicado nuestro nombre de usuario y contraseña. Pero así también lo podemos hacer. Ahora elegiremos pagar con tarjeta de crédito mediante Paypal, que es un sistema muy seguro. Le damos a próximo. Una vez a próximo, confirmar pedido y aquí puedes escribir lo que tú quieras. Como por ejemplo, escribes esto y le das a confirmar pedido. Y inmediatamente te redirigirá a una página de Paypal. Si no tienes una cuenta en Paypal, lo único que tienes que hacer es registrarse para obtener una cuenta en Paypal y continuar el pago. Esto, como digo, es totalmente seguro y confidencial. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Le damos a continuar el pago. Como vemos, aquí nos introduce nuestro nombre y apellidos que hemos introducido en verdadera-sección.com. El número de la tarjeta. Pones tu número. Fecha de vencimiento. Está delante de la tarjeta. El CCC, que es esto. Son los tres últimos dígitos que están detrás de la tarjeta. Con la firma. Con la firma. En el área de firma. 9, 2, 5, 9, 2, 3, por ejemplo. Dirección de facturación. Si los libros son en formato papel, tiene que ser donde quieres que se te envíen. Y le daremos a aceptar y continuar. Una vez dado a aceptar y continuar, nos redigirá de nuevo a nuestra verdadera guión seducción. Inmediatamente a ti te mandará un email con los datos de tu pedido y a mí me mandará un email con los datos de tu pedido. Es decir, yo lo recibiré e inmediatamente, una vez corroborado que hayas hecho efectivamente el pago con Paypal, te mandaré los productos en formato digital a tu correo. Recibirás un email con un correo. En ese correo tendrás unos links para poder descargar los productos. Los productos los podrás descargar ahí siempre. Siempre los podrás descargar. Es decir, lo tienes de por vida. Aunque pierdas luego los productos, siempre podrás acceder a esos links y descargarlo. Bien, y hasta aquí el video tutorial de cómo pagar mediante tarjeta.